El escándalo de las emisiones de la empresa alemana Volkswagen podría no ser ni mucho menos un caso único. Un informe del think tank ecologista Transport & Environment muestra que marcas como Mercedes, BMW o Peugeot también habrían enmascarado en algunos de sus modelos la cantidad de gasolina que consumen y, en consecuencia, su nivel de emisiones. En este gráfico se ve que el exceso de consumo puede llegar al 50%. El mayor problema es que los mismos que fabrican los coches son los que pagan a los laboratorios que realizan los controles. Sabemos que la industria automovilística puede manipular los tests de muchos modos. Tenemos que asegurarnos de que estos se realizan en organizaciones genuinamente independientes porque actualmente se realizan en los laboratorios de los fabricantes. Los llevan a cabo personas a sueldo de los fabricantes e incluso los que los revisan están pagados por la industria. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles se defiende, afirma, que los tests no están trucados, sino que simplemente están anticuados y que siempre hay una diferencia entre lo que marca el laboratorio y el funcionamiento del coche en condiciones normales. Los verdes en el Parlamento Europeo dicen que llevan años avisando de que las pruebas no eran objetivas. La Comisión Europea sabía que las emisiones reales eran mucho mayores de las medidas, así que podría haber hecho más para asegurarse de que la industria del automóvil cumplía con las normas. Creo que la Comisión en este momento se esconde tras la excusa de que es una competencia nacional. Y las consecuencias de estas malas prácticas no solo repercuten en el medioambiente, también en el bolsillo del contribuyente que estaría pagando de más por una mala medición, concretamente unos 450 euros al año.